La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mujere que confío o malea Mujere que asalamualaikum Tomo que el respeto todo tu tía Dele enirua un día intero Mujere que suena Pelos de carnes y pacheran Pacharani, pacharani Washaabale, ni wana neke Washaabale, ni wana neke El abuela, que votó yorera Ejikalale, o pentana Ejikalale, mi wana na Ejikalale, amuti o pentana Nihigo yorera, el abuela Ejikalale, o pentana Nihigo yorera, el abuela Ejikalale, mi wana na Washaabale, ni wana neke Ima jove, ni hana mania Ima jove, ni hana mania Kanituela, okoha ehali Kanituela, okoha ehali Papá, bobo, salama, salama Mamá, títeo, salama, salama Ejikalale, o pentana Ejikalale, mi wana na Washaabale, mi wana na DJ Momate Ambarrados Pidi patrocinado Pomposti celebrare Pomposti Pola tradicionale Lapua Kami Una mapa Perdi Pomposti Quintinito 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 Prore Kiji Woyorera, el abuela Ejikalale, o pentana Kiji Woyorera, el abuela Ejikalale, mi wana na Tivo yorera el abuela, pejicalale o pentana Tivo yorera el abuela, pejicalale minguanana Mwapara, minguanana, minguanana Mwapara, minguanana, pejicalale o pentana Tivo yorera el abuela, pejicalale o pentana